Música 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 Estoy ready Estas chiquillas ready Ya Y Música 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 Es que eh No weón no ahi sa mía Là porque las misiones principales y secundarias Cierto Aaaaaaa No No Vuelvei a la del Sniper ¿Se vio hijo? defender no se cuanto. Viste la del gordito. Buena ¡Estamos con Mickey y Mao! ¡Hola amiguito! Es verdad que estamos con Mickey y Mao ¿Estamos con Mickey? Un invitado especial Entra Mickey acá Voy a cambiarme el lado ¡Mirá! 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 ¡Faz! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ya! Voy entrando, voy llegando ¡Ya! 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 ¡Visa! ¡Visa! ¡Sígueme este chico! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ven caminar! Tengo ganas de comer unas papas fritas con polla sour ¡Ah! Verdad que tengo papas fritas en la despensa ¡Gracias! ¡Está cabrón de mierda! ¡Despenza! ¿Qué te da esto? ¡De calle! ¡Despenza! ¡No! 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 ¡Usa dispensa! ¡Los pobres! ¡Los pobres usan un refrigerador! ¡Un refri! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mete del niño! ¡Ah! ¡No! ¡Pero estas papas no! ¡Estamos hablando de papas! ¡No! ¡A ver si era mentira! ¡Estoy con la guita! ¡Me quedé pegado! ¡No! ¡Me quedé pegado! ¡Qué wea! ¿Dónde están cabrón? ¡Venga! ¡Ah! ¡Lagazo! ¡No! ¡What the fuck! ¡Ahí sí! ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡No! 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 ¿Esse!? ¡¿Y el punto rojo o qué wea? ¿A el punto rojo? ¿Qué guay traiste? ¿El auto desapareció? No, no llevas ella ¿Era el punto rojo, no? Sí, sí Pero vamos, y el que vamos en auto, ¿pues bueno en batalla? ¿Qué? ¿Ya tenía auto ya? ¿Tenía auto ahora? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Puedo lanzar, weón? ¿Qué chucha? Ya estoy acá, ya llegué ¡Ah! ¡Ah! Tienes que agarrar esta guay. No tiene que agarrar a nadie ¡Ah! Ahí voy llegando, al mago ¡Vete arriba ya! Estoy acá pero no los veo, weón No veo a los enemigos Al mago, al mago Te voy a hacer, ¿te cargan de morar? ¿Te cargan de morar? ¿Se le van a encargar? ¿Te cargan de morar? No se lo andemos ¿Te cargan de morar? No se lo andemos No se lo andemos No ríes, no se lo andemos No se lo andemos No se lo andemos No se lo andemos Pero no lo jugó en el Destiny No que es un M-M1 Es un M-M1 O sea, tiene su precio No se si hay quien Destiny es mejor Ni, esta más actualizado Bueno que todo caso, este juego mucho más actualizado En efecto Hay que tomarlo con este juego Pero nah Ahí esta Entonces si el Destiny mejor que este juego Igual la voluntaria, gue Si más, está actualizado con todo No pero igual tenéis que tener el arma paint to build, ¿no? lo vais consiguiendo, aquí sí fue un poco hundidoso porque no es tan... es un reto es un reto, es un reto a mi me gusta que me van a ejecutar aún ¡Ujú! pero mucho lo vamos ¡Bien! ¡Apucinado! ¡Eso! ¡Ay! ¡Está lo justo que hay culpando! ¡Yo te puedo llenar! ¡Apucinado! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Esto es Shhhh ¡Mapa! ¡Lo crosta! ¡Al lado! ¡Valce! ¡Sí, motos! ¡Vamos, ese auto fue hueón! ¡Vamos! ¡Vamos, lo vemos! ¡Uy, ya que hay arma! ¡Vamos! ¡Punto rojo! Punto rojo hermano ¡Oma! ¡Y le haz artista! ¡Ahhh punto rojo que voy a ir a un punto puliao! Puta la mierda voy a llevar ¿Qué? ¿Ese es un zapo de fuerza? ¿Qué? ¿Cómo que está? ¿Qué? 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 ¿Y si ya no vengo a ver la wea? ¿Pero si alguien está lanzando una wea? ¿Qué? ¿Ahhh? ¡Uy! ¡Pueden buscarla! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Eras, rojo! ¡Oh! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, weón. Justo ahí para abajo. Ahí, ahí. Metan a yo, ahí. Ahí, hijo. Ahí, hijo. Ahí está. ¡Ay, ponch! Ay, acá sí. Estaba jugando con la pata de mi mono. Oh, tengo balas, weón. Ahí, por ahí, alguna guana. Ahí está. Ahí está. Ahí está, hijo. Ahí está, hijo. Ahí está, hijo. Ay, reina, qué buen choo. No hay balas, hijo, weón. Por ahí, ahí, hay uno. Hay uno, hay uno, hay uno. Hay uno, hay uno. El simpian se expone. Se trata de killa. El simpian se expone. No hay uno. Vamos, el simpian. Oh, esta guaya está monstruosa, ¿no? No, no. Ya. Ya, como han dicho, el juego es sagrado. Es sagrado. Es sagrado. Ah, en el simpian, es sagrado. Me en el simpian. No, es que el simpian igual había, si. Igual había bajado el simpian, pero. Hay que chucha, algunos gigantes vienen los anos ¿Quieres bien? Como llegan los varios llegan los anos Oye gente igual, voy a hacer el canal Por poquito vamos viendo juegos nuevos, juegos ya un poco antiguos Pero va a haber, va a haber, va a haber variedad Y ya jugó tiempo ya, además de... Cuando los vecinos falle, un sueldo cada uno ¿Tienes tu canal? ¿Tienes tu canal o no? No, voy a pegar el canal No puedo de la tele No, esta es mi arma, voy a pegar el canal ¿Dónde es bala, voy? Acá hay bala Concha Aca, en el mapa hay como una... Ahí hay como un servidito plomo Esas son las balas Aaaaah Estoy saca ahí Aaaaah esta chabuea Aaaaah esta chabuea Ahora se recargan los huevos Conche su madre me caí en la conexión Puede no Ah, es un T2R0 o no? Si Ah, llegué conche su madre T2R0 Ay, bajó su rápido Le queda 25% o menos 11 LUCAS 9 LUCAS 9 LUCAS Ahí voy Ah, tú de ti madre, llegué De que puedo de que puedo Ahí se ve un bicho, mía Tienen que ir en el M1 Pero si vamos a tener cuidado Tienen que ir en el M1 No hay Luka, vamos a Luka, no hay Luka Oye, llegué justo cuando lo matamos, güey Puta, güey, cuánto habré perdido, güeyon En medio, chota en medio, güey Telegración, telegración Es click A ver, vamos a ver Octavo lugar Octavo lugar 21, güeyon, porque llegué al último Igual tenía 18 ¡Tú feo! Sí, a mí también llegó Llegué a 21, güeyon, puta la cagada porque me botó el server, güeyon Oigan, oigan, estoy octavo Estoy octavo, pero maté a 52 Yo maté a 27, güeyon Yo había matado más, güeyon, yo cacho que... El primero mató... 137, loco No importa, estoy chulo porque el server me botó, güeyon ¡Hola! Tracala de güeyon y me dijo ¡Hola! Saludan a la cámara O votan a la güeyon Lo voy a ver Lo voy a ver Aquí está el grupo No sé cómo conseguir tarwa, pero está genial ¡Surre por un hijo! Me qu interese! He estado intentando ¡Suscríbete al periode! ¡Suscríbete al periode! Ya lo llevé al grupo ¡Gracias!